Ya llega el 2012, abrid bien los ojos, porque muy pronto una gigantesca llamarada nos encandilará. Se pondrá a prueba la condición humana, y no habrá escapatoria, se incrementará la temperatura. A la lucha arcana, por estas tierras, se buscará la llave al paraíso. Algunos emergerán, y otros se unirán, y ya en los otros bañarán los mares. Un polvo rojizo, lo pará en el aire. Habrá una inmensa disputa, por llegar a la cima. La mujer será el impacto de la nueva era. Solo se consagrarán los hombres fuertes de espíritu. Lo que llevamos en la sangre. ¡Comuleta Dados Pasegó! ¡Agarra la flecha pasión! ¡Basta de creer que somos los mejores viejo! Hay que estar despiertos, informados, pero por sobre todas las cosas. Los ojos bien abiertos. ¡Saltos! ¡Gracias!